La parálisis cerebral es una fluidiscapacidad. El 80% de las personas que tenemos esta discapacidad tenemos grandes necesidades de apoyo. Esto quiere decir que necesitamos un curador o una persona que nos ayude en nuestro día a día las 24 horas del día. La vida de una persona con parálisis cerebral no solamente es en su casa sino en la sociedad. Nosotros, las personas que tenemos parálisis cerebral, queremos formar parte del resto de la sociedad. Disfrutar de los mismos derechos y las mismas oportunidades. Vivir con igualdad de condiciones. Igual que queremos conocer cosas, que la gente nos conozca y nos vea como somos y lo que les podemos aportar. El lugar donde vivimos nos debe ayudar a conseguir lo que queremos.